Pero ya puedo decir hoy que debemos de tener pendiente de liberación del derecho de vía de los mil 500 kilómetros como 30 hectáreas, como digo, perdón, como 30 kilómetros, como un 2 por ciento, ya está todo libre. Y muchas gracias de todo corazón a las comunidades, a los ejidos. Y ojalá y recapaciten los que están pensando que van a ponernos contra la pared, que como faltan esos pequeños tramos nos van a chantajear y les vamos a dar todo el dinero que piden. Que no se hagan ilusiones, porque antes no se recurría a la expropiación pública, porque para el neoliberal era un sacrilegio poner por delante el interés público. Para nosotros no, por encima del interés particular o de grupo está el interés general, el interés de la nación, el interés público. Entonces, nos vamos a procedimientos legales.